Ay, mi amor, pero que temprano. El almuerzo todavía no está. Charo, tenemos que hablar. ¿Qué pasó ahora? Mira, sé que prometí ser completamente sincero contigo, pero hay algo que no te he dicho. Bueno, dímelo de una vez. Ya, está bien, te lo voy a decir directamente y sin anestesia. ¡Basta, coqui, por el amor de Dios, dímelo! Quiero renunciar a mi trabajo. ¿Renunciar? Sí. ¿Por qué? Porque no me siento en mi elemento. ¿Y cuál es tu elemento? No sé, cualquier cosa. ¿Ah, en cualquier lugar que se parezca una chingana donde hayan juegos de azar? No, 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 no. ¿Entonces cuál es el problema con que tengas un trabajo decente? Bueno, pero es un trabajo que yo no elegí. Ay, pero yo te quise más cuando lo aceptaste. Lo hiciste por nosotros. Sí, bueno, doña Francesca también pensó que era una buena idea, pero... ¿Perdón? ¿Por qué me miras así? ¿Qué tiene que ver Francesca Maldini en todo eso? ¿Qué tiene que ver con qué? Con tu trabajo en la municipalidad. Pero si yo te lo dije. ¿Cuándo? En el patio, en la noche que nos han visitado. No me lo dijiste. Sí te lo dije. ¿En qué momento? Charito, te juro que te lo dije. ¡Jamás! No, es que si me hubieras dicho algo así, yo no me lo voy a olvidar, coqui. Charito, te juro, estoy seguro que te... Bueno, 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 bueno. Tú piensas que me lo dijiste y yo estoy segura que no fue así. El punto es que tienes que dejar ese trabajo. No podemos vivir debiéndole favores a esa señora. ¿Qué estás insinuando? Que des un paso al costado. Si no haces eso, ella va a vivir sacándonos en cara a su interesada benevolencia, coqui. Bueno, si eso es lo que tú quieres... Eso es lo que quiero y además estoy segura que puedes conseguir algo mejor. ¡Yes! Pero sí le dije. No podría haber salido mejor. Tengo ampollas en las manos de tanto sellar, pero por fin me largo de este horrible lugar. Lo siento, ya no trabajo aquí. ¿Cómo te fue? ¿Pero acaso no era lo que querías, coqui? Claramente estaba buscando mi aprobación para dejar ese trabajo. ¿Qué crees? ¿Que no me di cuenta? No, no, si tú me pedías que me quedara, me quedaba. De ninguna manera, de ninguna manera. No, te veía muy cansado, estresado y sin serémonos, mi amor. Tú no estás hecho para el trabajo en oficina. No, sí, mira. La verdad, odiaba el trabajo de la oficina, pero también odio estar sin plata. Estuve pensando y se me ha ocurrido algo ahora que estoy sin chamba. ¿Qué tal si mientras consigo algún trabajo puedo ganar algún dinerito con las cartas? De ninguna manera vas a volver a esa chingana horrorosa. Pero, pero... Coqui, coqui. Yo estoy de acuerdo con que encuentres un trabajo que te guste y que dé dinerito para la casa, pero yo no quiero que vuelvas a las apuestas. Pero no va a ser mi actividad principal. No voy a depender económicamente de eso, solamente con un cachuelo. ¿Qué? Mi amor, te veo bien estresado con el tema del dinero. Ay, gracias. ¿Qué? Gracias por ser... ¿Qué? Yo no he dicho que sí. No, yo no he dicho que sí. Pero... Tampoco he dicho que no. Entonces... A ver. Pero voy a poner tres condiciones. La primera es que solo vayas una hora. Ok, una hora. Ya. Ok. La segunda, máximo, apuestas 20 soles. ¿20 soles? Es un poco mezquino eso, pero a ver, puedo ganar cuatro veces. Ya, ya, está bien. ¿Y la última? Voy contigo. Bella señora, ejemplo de mujer. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Echen, echen bien. A ver, muchachos. Para los que no la conocen, ella es Charo, mi bella, amada y valorada esposa. Buenas tardes. ¿Ya ha jugado antes? No, no, solo vine a mirar. A ver, a ver, oye. Gracias, muy amable. Ahí, por favor. Entonces, ¿arrancamos con 50 soles? Claro, claro. Recuerda que máximo 20, mi amor. Para eso. Ya, 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 ya. Yo entro con 20. Van a ver cómo lo multiplico ahorita. Solo nos podemos quedar una hora. ¡Así, ya, 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 ya. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Bueno, ya fue! Esta no me la ganas, Coqui Muy bien, bueno, ya es hora de irnos, mi amor No, mi amor, un ratito más, ahorita se arma otra mesa, estoy con toda la racha Me lo prometiste, Coqui Bueno, ya, está bien, vamos Además, además, yo tengo que ir a hacer unas compras para la casa Eso, por favor Ya, gracias, mi amor De nada, mi amor, vamos, 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 que se hace tarde Gracias Qué fea vaina Yo no estoy acostumbrado a esto O sea que esta vaina es lo que los simples mortales Los simples terrícolas Le llaman vergüenza Culpa Y como dice la Pixiris Tendré que ir a pedir disculpas ¿Tá que palta? No, 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 no La más bella Viniste Lo sabía Yo sabía que este día llegaría No, no, es a propósito Sí, para ventilar el pie Con razón te dejó esa flaca horrorosa Si eres asqueroso ¿Sabes quién le gustó ahora? Mi hermano No le tomó ni un día olvidarse de ti O quizás no tuvo que hacerlo Ahora que me pongo a pensar Creo que nunca estuvo enamorada de ti ¿Cómo podría si eres patético? ¿A eso has venido? ¿A burlarte? Pobrecito Recién te das cuenta que solo te usó Para estar en este barrio de gente bien ¿Gente bien? ¿Qué tiene de bien todo lo que me estás diciendo? Hasta parece que lo disfrutaras ¿Y acaso no te lo mereces? Tú también eres otro arribista igual que ella Jimmy Romay Sí Yo me inventé ese nombre Pero para acercarme a ti Porque me gustabas No para ascender socialmente No, qué va, qué va Eres un mentiroso Un patético Un asqueroso Un chusco ¡Ya basta! Cuando me viste besando a Kimberly Me criticaste Ahora que no estoy con ella También me criticas Si es que tanto me odias Deja de mirarme Yo no te miro ¿No? No Solo me tiras tu veneno Todo el tiempo Ya entendí Yo no te gusto Jamás te voy a gustar La verdad Es que ahora tú a mí tampoco Solo déjame en paz Cuando llegue ese día Verás Solo mis besos Tú recordarás En los labios Del que esté contigo Hoy Y cuando llegue ese día Verás Que sin pensarlo Tú me extrañarás Entre tus dedos El amor Ya no es amor ¿Dónde estarás? Te llamé y te busqué Pero no te encontré Empezaba el invierno Yo moría por dentro Cuando pienses en mí Y se apaguen las velas Una lágrima cae Y se apaguen las velas 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 Y se apaguen las velas